¿Es así? ¿Realmente se viene el no me gusta de TikTok? Me preocupa. ¿Por qué? Porque mi hija está mucho con TikTok. Más de lo que a mí me... Pero en realidad ella puede poner no me gusta. Bueno, no. En los comentarios que le hacen en sus videos. No, bueno, pero yo voy a decir que no está bueno poner no me gusta. Pero en realidad depende, ¿no? Porque sabemos que en las plataformas ya sabemos cómo demostrar las cosas que nos interesan, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien hace un comentario que a vos no te gustó, te parece inapropiado o quizás no es un comentario para que lo denuncies, pero en realidad no te suma para nada, ¿no? Bueno. Es una forma también para que la plataforma sepa qué es lo que a vos te interesa y también el orden en el que pueda acomodar los comentarios. Por ejemplo, si vos publicaste un video y recibís comentarios, buena onda, le das like o le comentás, le agradecés la repercusión que tuvo o lo que te comenta en base a lo que vos subiste, todo bien. Ahora, si hay alguien que te dice algo que no te gusta mucho, digamos, está bueno en esa forma poder demostrarle a TikTok que quizás esa cuenta no te interesa. Quizás no tanto como para bloquearla, pero que los comentarios no te suman. Ahora, ¿cómo sería entonces, Flor? A ver si te interpreté bien. Sería más que nada una herramienta, el no me gusta, anti-haters. Claro. ¿Te gusta? Sí, sí, la verdad que sí, porque si no le damos mucha entidad al hater. Claro, claro. Porque además, acá vemos la imagen que demuestra, esto ya se estaba implementando en otros lugares. Aburrido pone este, ¿ves? Bueno. Aburrido pone este. Claro, entonces ahí le das dislike al comentario. La verdad que no me gusta que me digas que mi video es aburrido. Si te parece aburrido mi video, dando otra cuenta. Yo le contestaría así, ¿no? Claro. Pero no da a veces contestar todo el tiempo. No da, porque le está dando mucha entidad. Le das mucha entidad. Y ¿sabes qué? Sos injusta con los 1.569 que te pusieron, Flor, excelente, lo que pusiste. Exacto, le das más importancia a quien no se la merece, ¿no? Entonces, la plataforma lo que te permite hacer es esto, empezar a poner no me gusta en los comentarios. Una de las cosas que también anunciaron es que no se va a mostrar el número de me gusta. Es decir, esa información que vos le decís a la plataforma no va a quedar pública. No es que ese comentario que dice que es aburrido el video o lo que publicaron, va a decir, ¿ves que por ejemplo tiene 120 likes y el dislike no dice nada? No te va a decir cuántos hay. Porque esa información que vos compartís con la plataforma, como pasa en YouTube también. Antes en YouTube se mostraban los dislikes en los videos y ahora ya no se muestra. Porque sienten que es fomentar un poco también que la gente haga comentarios negativos o que ponga dislike en los videos. Entonces, no te gusta algo, lo podés poner, pero no lo vamos a mostrar, ¿no? Es de a poquito ver de qué manera pueden modificar ciertas cosas para que el ambiente dentro de la plataforma sea lo más sano posible. Sabemos que hay de todo en TikTok, ¿no? Entonces, también hay que tener recaudos en ese sentido. Están muy pendientes, los grandes también, pero los chicos y las chicas están muy pendientes también, de los comentarios, de los likes. Por eso es importante también mostrar esto para que después la plataforma, si ve que esa persona te vuelve a comentar, no te lo muestre primero. Si hay 1.500 comentarios, no lo prefiero ni leerlo. Gracias, Flor. De nada. Bueno.